¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Star Wars The Force Awakens Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior ¡Qué bien se siente regresar a grabar gameplays! Para los que no lo sepan, me fui el fin de semana a la ciudad de Colima, aquí en México Estuve ahí en un evento conviviendo con los suscriptores Y me la pasé muy bien, pero créanme que estuve extrañando bastante el grabar los gameplays Y hoy me siento renovado, me siento como nuevo y listo para grabar más gameplays Y esa también es la razón por la que me tardé tanto en subir las series Pero ya estamos de regreso, así que esperen muy pronto que otra vez se llene el canal de las series que teníamos pendientes ¿No aquí qué hago? A ver, ¿a usted le pego o qué? Solo los personajes... ¡Oh! Tengo que cambiar al soldado este Y luego aquí... Eligen... Son los que se ven como nosotros Ok Ok, así Creo que tengo que cambiarlo A todo blanco, tal vez Ahí estás ¡Ahí está! Descifradísimo También le quité la música, ¿saben? Le quité la música porque sí me estuvo marcando un poquito de copyright Pues de hecho, en los episodios anteriores, en algunas partes se quedaba sin audio Precisamente porque tuve que quitarle la música por el copyright Así que... Nada, en esta ocasión ya tenemos el audio fuera Y esperemos que con los balazos... ¡Caray! ¡Ah, caray! ¡Mira! ¡Uy! No se dejan pegar estos tipos, ¿eh? ¿Ves? Apenas le disparé a uno y luego le voy a empezar a un cagos de agresivo No pasa nada Yo les disparo a todos Y reviven la parte... ¡Ey! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Uuuh! ¡Cuánta violencia en Lego! Bueno, vamos a subirnos a la nave Continuar la historia Claro Claro que sí Continuar la historia Ahora sí Podríamos decir que continuamos en el punto donde nos quedamos En el episodio anterior, ¿no? ¡Ay! ¡Otra vez la música! ¿Por qué? ¡Si siempre la quito! ¡Corte en el video! ¿Qué? ¿De qué te ríes, mono? ¿Estás muy feliz o qué? Está en un droide Una unidad, baby Muy bien Si está en Yaku pronto lo tendremos Lo dejo en sus manos Ya lo tienen en la mira, el mono, mira Te estoy guachando, ¿eh? Tranquilo con el prisionero que te estoy checando Escúchame, si haces exactamente lo que te digo Podemos salir de aquí ¿Puedes volar a un casa? ¿Qué? Esto es un rescate Te ayudo a escapar ¿Estás con la resistencia? ¿Qué? No, no, no Te ayudo a escapar ¿Puedes volar a un casa? Puedo volar lo que sea ¿Por qué? ¿Por qué quieres ayudarme? Porque es lo correcto Velas Soy piloto Necesito un piloto Ok Oh, no Estoy esposado Tranquilo, tranquilo Estoy calmado Hablaba conmigo mismo ¿Tienes un plan además de calmarte? Sí Uno Iremos a ese casa, Tai Y dos No dejaremos que nos disparen A ver, iremos a ese casa ¿Cuál casa? El camino estaba más corto en la película, ¿eh? Si ya vieron la película de The Force Awakens Vamos, corto el camino En la película aquí me lo dejaron demasiado largo ¿Qué? ¿Puedo golpear cosas? ¡Uy, sí, mira! El prisionero golpeando cajas Y no se les hace sospechoso No, para nada Los bloques móviles Se pueden empujar Así ¿Cómo es que no se les hace sospechoso El prisionero empujando cosas? A ver Alguien que me lo explique, por favor, ¿eh? Aquí supongo que me voy a subir ¿Qué dice esto? Ah, los bloques móviles grandes son muy pesados Para que los mueva un solo personaje O sea, como este Ayúdame, ¿quieres? ¡Chame una mano! ¡Uh! Todos pajareando Y nadie se da cuenta Que estoy aquí haciendo de las mías ¡Muy bien! Por mí está bien y perfecto Yo voy a seguir rompiendo cosas A ver si así se dan cuenta, ¿eh? ¡Eh! A ver, ¿qué dicen de esto? ¡Estoy rompiendo su nave! ¡Eh! A ver si hay alguien que haga algo Por el amor de... ¡Fama! ¿Por qué? Nadie se te encanta Que alguien se va a ir rompiendo cosas Y no me digas que puede ensamblar Con las esposas puestas ¿Sí? El colmo de los colmos Puede ensamblar Con los... Con las esposas puestas ¡Ah! Lógica de Lego, my friend Lógica de Lego Solo los droides de prototipo ¡Ah, chihuahua! Solo los droides de protocolo Como... Ese Pueden usar estas cosas O sea que yo no puedo Tengo que buscar una cosa de esas En algún lugar Aquí necesito a Luke Skywalker Que no lo tengo Porque aquí... Aquí no está Está en otro lado Y esta cosa... ¿Jalas? No, aquí necesito a este modo ¡Jálale! Tú sí tienes gancho, ¿no? Tú sí tienes gancho, ¿no? ¿Qué onda? Ahí está ¡Que no! No, que no sacabas tu gancho, monos Te digo que nada más les gusta Hacerme batallar Ahora... ¡Aquí! Listo Ahora, brincas Y jalas el otro también No sé para qué Si así ya pasamos Pero... ¡Ah! Es para que pase el robot Pues bien Esto de hacer el puente Es para que pase ese robot Que está dormido Ahora despertarlo A ver De un trancazo Disparazo Cachetadas A ver, ¿cómo lo despierto? Si rompo esta caja Tal vez encuentre la respuesta A mis preguntas Un despertador ¿Sí? Lógico ¿Cómo lo despiertas? Pues con un despertador Era lógico ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Por qué? ¿Cómo puedo ayudar? Me falta inteligencia Para pensar en esas cosas De veras A ver Agarramos al Citripio ese Citripio Citripio Ahora sí ¿Que este no salta? No, es que estos no saltan Les digo que tanta tecnología Que tienen Y no pueden crear Un robot que salte De verdad Pero sí golpea Mira No salta Pero sí mete unos Disque puñetazos Tiene que se apure Y que cargue el speeder A ver Hackeale Hackeale Ah, caray Ah, caray Ya no entendí ¿Qué? ¿De qué se trata esto? Ah, ya entiendo Es una secuencia Es así, así Y así Ah Es que me expliquen Antes de Me hubieran explicado Antes de hacer las cosas Bien Les informo Que dijo que la unidad Funciona mal Y que podría haber Consecuencias inesperadas Si se carga Ok Sé que estaba hablando ¿Escuché mal O era la voz de Shrek? No sé si escuché mal Pero a mí me pareció Escuchar la voz De Shrek El robotcito ese Uy, ahora sí Ya se fijaron, ¿verdad? Primero no se daban cuenta Primero no se daban cuenta Pero ahora sí Ya se percataron De que el show Está crítico ¿Qué? ¿Por qué no les pegas? Estoy apretando Ve Apriétale Ve A ver Es que le apriete Ve Pero ni siquiera hace nada ¿Qué? Ahí está ¿Qué? ¿Qué hace? Ah, ok Es que es de construir A la izquierda Ahí se me había olvidado Tantos días sin jugar Ya se me había olvidado Que este construye En diferentes lugares Diferentes posiciones ¿No? A ver Esto como se manipula De una patada Ok Vaya ¿Qué mecanismo tan moderno? Patee Aquí Vieron ponerle un letrero Que diga Pateele aquí Para que funcione Tal vez uno de los dos Puede abrir ese panel ¿Ese panel? A ver Y si rompo esto Y lo vuelvo a construir Pero en otro lado Ah Acá Y esto será Como un elevador O algo parecido Es un generador De energía Para el elevador Y listo Ya con esto Llegamos A este sitio No, no es cierto No le hagan caso Está mintiendo Mira Te disparo Ni el vidrio Podrá protegerte ¿Cómo se mueve el mono? Dale Eso es Eso es Uy Se cayó Uy Se cayó el mono Creo que ahora Si necesito romper Esta cosa Y construirle De este lado Acá Construimos Creo que se puede construir Ahí ¿Y eso como para qué? A ver Ya me dio curiosidad De saber Este es un puente Y es para agarrar Este lego ¡Vaya! Vaya, vaya Eso fue pura suerte Ni cuenta Me había dado Que había un lego rojo ahí A ver Ahora sí Esta cosa Que le da electricidad Patee aquí De un patín Para que funcione Y le damos energía A la cosa Esa que está allá arriba ¿Qué? ¿Ves? ¡Qué poder! Tecnología ¿Y ahora sí Se trata de subir Por aquí ¿O qué onda? A ver A ver Ya que destruimos Esas dos cosas Creo que ahora sí Es otra vez Construir de este lado Si no me equivoco Otra vez ponemos El generador aquí Este Este lego Ya lo hicieron Más interactivo He jugado Varios legos El primero que jugué El primero que jugué Creo que fue Lego Avengers Pero a partir de ahí Me he puesto a jugar Varios de Lego Y créanme que Este es el más completo De todos Lo hicieron Más interactivo Que los demás Tiene No sé Más combos Más construcciones Locochona Está bastante bueno Eso es lo que más me gusta Y lo dije en el primer En el segundo episodio Que me gusta Que cuando sale Una nueva versión De un juego En vez de quitarle cosas Le agreguen más De lo que ya tiene A ver Acá Acá Aquí Y aquí Ese es Bien Hackeado Y ahora qué Esto para qué servía Ah para activar la nave Es para soltar la nave Ya Listo vámonos Era para soltar la nave Pero en la película No la soltaba En la película Estaba encadenada Y cuando volaban Estos tipos Traían un candado Puesto A ver Hay un montacargas Atrás Vamos Ok por ahí Disparen Ey aquí estoy Mono ¿Por qué te sigues derecho? Dale 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 Bien Bien Montacargas Listo Avanzamos Ah Aquí qué Ahí está el montacargas Y van a llegar Más enemigos Supongo allí Ah No son tantos Esa cosa ¿Quién le dispara? A nosotros ¿Qué? ¿A quién se supone Que le están disparando? Ay aquí estamos Ok Con razón Con razón Dispara Dispara Ahí está ¿Qué pasó? ¿Se ha desconectado tu control? Por favor Oh me lleva la fregada Creo que se le acabó la batería Listo Después de esas fallas técnicas Estamos de regreso Se me descargó el control Perdón Perdón Ya Ahora sí Esta cosa explota Si mal no recuerdo Este mono Este mono es al que tenemos que matar Pero ya Es el que tiene el mortero ese Está bien loco A ver Ahí vas Ahí vas ¿Qué es eso? Qué rico que presionara A ver Ni siquiera supe ¿Qué es lo que hizo este mono? Creo que era para disparar más rápido Puedes dispararle Creo que era para cambiar Ah ok Cambia de arma Como que activa un bus Y ya se desactivó Ok La vera Para activar como Una ráfaga de Disparo más rápida ¿No? Aquí vienen unos monos Un baboso se tropezó allí No sé por qué Hay que darle A este Primero Y a este después Y a este después Uh tengo medio corazón Estoy a punto De no contarla Muere muere Bien Híjole Estoy a punto De no contarla Tengo que darle a esto Ah ok Es así Hay que jalar Esto No sé para qué Para desactivar El escudo De esa cosa Ah se desactiva Toda el arma No nada más Se desactivó el escudo Se desactivó Toda el arma Bien Por mi está perfecto Vamos a darle Antes de que se active Otra vez Ahí está Bien Quedan Dos De estos blancos Que se llaman No sé qué Troopers Falta uno Y se muere el trooper Bravo Bien hecho Equipo Bien hecho Pero por qué siguen saliendo Estos monos Ahí estás Con esto Que no explotaste Monos De haber explotado Bueno Ahí está La ráfaga La ráfaga Super Ráfaga 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 Super ¿Scanearlo? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas con eso de escanear? A ver Aquí 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 Eso es Es escanear para ver su punto débil Ahí está su punto débil Ahora solo es cosa De disparar De dispararle allí Bien Primero hay que echarnos a este mon Es el que está No sé por qué carajos Haciéndome la vida de cuadritos Dale, dale, dale Bien Ya Se acabó Ahora El otro Del otro lado Del otro lado Debería ser lo mismo ¿No? Ah no Tengo que venir de este lado Para que le escanee Ok Pásate por acá Pásate para acá Y Escaneale De este lado Ahí está Bien Bien, bien Este si mal no recuerdo Se pone un escudo ¿Todavía lo tendrá? Como que me acuerdo Que se pone un escudo Pero Creo que ya no se lo pone Listo Instruimos la Pistolota esa Y tenemos el camino Despejado para la nave Espero que seas un buen piloto Si logramos salir del hangar Te lo mostraré Ok ¿Cuál de las dos? Es esta, ¿no? La que me tengo que subir A ver, súbete Y Y listo A ver, ¿me van a dejar Tranquilo o qué? Ya estoy en la nave Ya no me puedo ¡Oh! ¡Uh! No, pues ahora sí ya Esto ya te De por sí ya me gustaba El juego Ahora con esto De poder pilotar esta nave Me gusta más A ver, ¿pero cómo apunta esta cosa? Apunta demasiado Demasiado arriba Si se dan cuenta No apunta justo en el centro De la mira Sino que apunta un poquito Más hacia arriba Entonces Hay que despejar la zona Hay que destruir la cabina esa Bien Asegurémonos de que no quede Nada que lanzar Nada que lanzar Aniquilarla Aniquilada Bien Y ustedes también Van a pelar, ¿eh? Ustedes piensan Que se van a ir Limpios Pues no ¡Ay! Las naves estas 43 50% Bien Hay que destruir esto De una vez Por todas Ahí va una más 50% 56% 62% La destrucción Con la destrucción Se progresa Falta algo Falta algo Vamos al 75% Apenas No sé qué es lo que falta Estas dos cosas Que estas sí me van a disparar Así que Hay que destruirlas Rápido Bien 100% Ya es todo, ¿no? Ahora sí Larguémonos de aquí Y esta nave No estaba encadenada Como en la película ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Ahí nos vemos! Todavía no estamos libres Todavía no estamos libres Manióbrele Manióbrale Esto sí que se mueve Muy bien Destruyamos tantos cañones Como sea posible O no llegaremos lejos Ya vieron que tiene unos daditos colgando Su nave tiene unos daditos colgando Bien Uno menos Otro menos Acelero con este Así es Oye, está buenísimo el juego, ¿eh? Está buenísimo Ya me gustó Me gustó Con esto de que puedes manipular las naves Me acaba de gustar Como no tienen una idea ¿Qué pasó? Les digo que puras fallas el día de hoy Bueno ¿Vieron el corte en el video? Porque no sé por qué carajos Se echó a perder esto A ver Quiero ver si se puede cambiar Eh, sí Invertir Controles de vuelo Puras fallas el día de hoy Puras fallas Se acabó de pandear el juego Y se cerró Así que, bueno Lo he tenido que reiniciar Pero por lo menos Me recuperaron Hasta este punto O bueno Me dejaron Justo donde nos habíamos quedado Y si mal no recuerdo Se trabó aquí Esta cosa Significa que ya lo libramos, ¿no? Ya lo libramos Vamos a secar A destruir esto A destruir esto 6 de 30 6 de 30 Los manches Pero ¿por qué tanto? A ver Aquí es 7 de 30 Pero en la parte de arriba Me dice que me faltan 2 Y acá dice que me faltan 30 Mira, mira, mira Nada más Oh Necesitaba 10 Para que saliera La médica pistolota Ok Ok Una pistolota Pero bueno Antes de que se cortara Este asunto Yo les decía Terminó de gustarme Por completo Este juego De Star Wars Episodio 7 El despertar El despertar De la fuerza Era todo Lo que yo estaba buscando En este juego ¿No? Era todo ¿Qué es esto? ¿Qué me está ocurriendo? No entiendo No entiendo ¿Qué está pasando aquí? A ver 11 de 30 ¿Qué pasa si los destruyo todos? Si los destruyo Si los destruyo todos Casi estoy seguro De que me van a dar Una recompensa O algo por el estilo ¿No? Una recompensa Así que Voy a ver si los puedo destruir A todos Si no pues ni modo ¿No? Ok ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Ah! Me estampé ahí ¡Oh! Son bombas Estas cosas Mira Se lo disparas Ok Agarras aquí Y te dan como una especie De bombitas Torpedos Les llaman ellos No se parecen en nada A los torpedos Que usamos hoy en día Pero bueno Son torpedos Y le apuntas Y Le disparas A esta cosa Ahí está uno Vamos hacia acá Con esto doy media vuelta Y Ahí te va otro Joder No se lo alcancé a disparar Pero alguien chocó conmigo Y se explotó Algún pobre incauto Chocó conmigo Y explotó Quería destruir yo estas cosas A ver 12 de 30 13 de 30 14 de 30 ¿No es que los alcance a destruir todos? Chance y sigue Podría tratar de echarle ganas Y capaz Que si los salgo destruyendo A todos A ver Estas no Vamos hacia acá Vamos hacia acá Media vuelta Bien Y hay otros De este lado No choques No choques Epsilon No choques Ahí va 18 19 20 21 Está demasiado divertido esto Está demasiado divertido Otro Otro loco Que chocó conmigo ¿Por qué? ¿Pero qué les pasa? Son soldados Kamikazes estos Soldados Kamikazes A ver Vamos hacia acá Ahí está Bomba Bomba Listo Ahora Se destruye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay me faltaron Cosas por destruir Debo encontrar a mi droide Antes que la primera orden ¿Es un droide? Así es Una unidad BB Naranja y blanca Es única Ah que mal Creo que tenía que destruir Los que Esto es Destruyo 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 Creo que tenía que destruir Las armas antes de ¿Qué es eso? ¿Es un misil? ¿Acaso eso es un misil? Creo que si Ya me dio Me lleva A ver ¿Ya son todos? No Ahí falta uno Faltan dos Bien A ver ¿Quién más hacia arriba? ¿Quién más hacia arriba? ¿Quién más hacia arriba? ¡Eso! Hombre Qué puntería Qué puntería Qué puntería ¿Quién se acerca? ¿Quién se acerca? No puedo esquivar ese Prepárate ¡Ah carajo! Ya me dieron Pero era parte de la película Creo Sí me dieron Sí lo sé Pero era parte de la película Así que no vale No cuenta Cachetada Cachetada Porque todos se lo merecen Intentan recuperar al droide Envíen un escuadrón allá ¿Hola? ¿Qué tal, niggas? ¡Boo! 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 Winnie the Pooh Y explotó Y adiós Y ahora Aquí está la muchacha Y están secuestrando al pelotita Salva el pelotita Salva el pelotita Niña Sálvalo Ah, mírala Está con patineta Y todo Está mona ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver, patineta Agarramos este Híjole, no lo alcancé a agarrar Qué mal, qué mal Ah, pero qué mala puntería Tengo, eh Vaya que tengo Pésima Puntería A ver, ahí está Creo que ahí me salió mejor Y ya Llegamos Al hogar de los hechos ¡Ey, ustedes! Suelten al pelotita Suéltelo ¡Suéltalo! ¡Suéltelo! ¡Ja! Qué combos tan locos Se avienta esta mona, eh Qué combos tan locos Se avienta La mona Esta ¡Tómala! ¡Puro palazo! ¿Qué? ¿Por qué me aventó este mono? ¡Toma! ¡Ah! Es que le tiene miedo A la cosa esa Ok Ok Es cosa de alejarnos de ese Pero por qué tanto miedo A ver Debe haber alguna forma De destruir a ese mono Necesito aquí a Kylo Ren Creo Y... ¿Ya me está persiguiendo El robotcito a mí? ¡Sí, mira! Ya me persigue Eso significa que hay que venir De este lado Pero para eso necesito A Kylo Ren Que todavía no lo tengo Y hay que venir Hacia acá Y hacia acá Y no sé Ni siquiera A dónde carajos Estoy yendo ¡Tibu! ¡Deprisa! ¡Ayúdenme! Me encargaré del líder O seguirá llamando A sus amigos ¡Ah! Ok Pero ¿Cómo te vas a encargar De él, niña? Si cada vez que hace eso Te da miedo Cada vez que se le arrima Le da miedo ¿Cómo pretendes Hacerle algo? A ver Agarra ese corazoncito Agarra ese corazoncito ¿Eh? Cada vez que se arrima Le da miedo Entonces Es como carajos Oh Oh Creo que ya veo Creo que ya entiendo Creo que Es a esa cosa de arriba Puede ser ¡Ah! Déjame Tranquilo Tú también Deja al pobrecito Bibi Aiden Paz Ok Hay que construir Rompemos esta cosa Esta turbina Y ya salen las piezas Para construir ¿Qué puedo hacer? ¿Qué distraerá a Lugades? No sé Pero algo se te ha de ocurrir Un ratonzote ¡Ay sí! Tenía que ser Un ratonzote Para espantarlo ¿No? ¡Qué loco! No podemos salir trepando Hay que ir a través De las ruinas De ese destructor estelar Esa debe ser La palanca Para la escotilla A través de las ruinas Ok Si la niña dice Que es a través De las ruinas Entonces vamos No puedes ayudarme Tú eres la razón Por la que estoy En problemas Ajá Es hacia acá Es hacia acá Hacia acá ¡Eso es! ¡Ahí es! No tengo bien claro ¿Qué hay que hacer allí? Se rompió Como por arte de magia Creo ¿Y esta cosa Me puedo trepar? ¡Oh! No me hagas caer Ve nada más Hasta puedo montar Estas cosas Son muy dóciles Pero no querrás estar cerca Cuando atacan A ver Ahora hay que salirse de aquí Y aquí me acabo de encontrar Algo que no sé que sea Pero se ocupa a Bibi A ver Dale chance a Bibi Que él se encarga Es hacia acá ¿Podrías cargar el circuito? Eso 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 ¡Bien! Ya sonó la música Ya tenemos electricidad Estamos listos para la fiesta Ok Bien Estamos listos para la fiesta ¿Qué carajos salen volando esas cosas? No lo sé Pero Era justo lo que ocupábamos Para abrir esto Sube 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 mona Bien Mételes una buena Paliza a estos monos aquí Carga todo tu power Creo que ya vi por donde se le carga Por donde se le carga el poder ¿Eh? Sí Ya estoy viendo Ya me estoy dando cuenta De donde se le carga el poder Yo no sabía en qué consistía eso De presionar B Y que hagan ese combo Que manda a volar a todos Pero creo que ya me estoy dando cuenta En la parte de arriba En donde está Aparece la carita de la mona Aparece como un cargador de energía Entonces Eso es lo que Lo que debe hacer ¡Ah! ¡Carajo! Se checaron Cómo se aventó Esa caminata por la pared ¡Qué bárbara la mona! ¡Qué bárbara! ¿Y ya se abrió? Ya se abrió, ¿no? ¿Sí? Creo que sí ¿Saben que se escucha muy triste así sin música? Sé que se escucha muy triste así sin música Yo creo que voy a hacer algo En la edición Y le voy a implementar música aquí en esta parte No de Star Wars, obviamente Por el copyright Pero le implementaré No sé Una melodía, ¿no? Alguna melodía Para que no se escuche tan solitario esto Para estas cosas rojas Forzosamente necesito a Kylo Ren O a Kylo Ren Como le llamen Y aquí Este camino Está medio Vámonos 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 Qué saltitos A ver ¿Por qué el citripio que nos topamos hace rato? Que sí tenía piernas No podía saltar ¿Y ahora? ¡Yupi! ¡Bien! Ya llegamos a la parte de arriba Pero esta mona ¿Ahora cómo se va a subir ella? Ella ya no se puede subir por aquí ¿Te encuentras bien? Y la necesito No, de hecho no No me encuentro bien Me acabo de topar aquí con unos monos Pero nada que unos electroshocks No Soluciones Mira, hay un gato dibujado en la arena Estaban jugando gato estos monos Pobrecitos Yo Ellos jugando gato Y yo acá que llego a A partírselas Hasta me siento mal Como con cargo de conciencia ¿No? Aquí hackeamos Para hackear esta cosa es hacia aquí Va una Y van Dos ¡Listo! Hackeado este asunto ¿Qué me gané? ¿Qué me gané? Denme mi premio Que es lo que me acabo de ganar Creo que nada más se van a formar unas escaleras Mágicas De algún modo se formaron unas escaleras mágicas Para que se suba a ella ¡Y listo! Ahora el monito este ¿Por dónde va a salir? Aquí no puedo Pero aquí sí A ver Aquí se necesita un Yedai Y acá Acá no puedo subir Entonces es romper esto tampoco Esto también es trabajo de este De Luke Skywalker Entonces tengo que llegar a este lado Brinca 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 Puras habilidades del hombre araña Y de este lado ¿Qué tenemos? ¡Rómpelo! Ah, nada importante Me echo un salto Nada más en vano A ver acá Los personajes ágiles Como la mona esta Pueden usar objetos Pueden usar objetos De agilidad Para deslizarse Así ¡Ah, mira! Tan fácil Tan fácil Y solo ella lo puede hacer Eso convierte a todos los demás En una bola de Inut ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Se supone que debió haber caminado Por la pared ¿No? Se supone En teoría Pero no lo hizo A ver Ahí va otra vez Nos deslizamos por este lado Y aquí Salta Ahora sí lo hizo Y no tuve que presionar nada Lo hizo ella sola Está medio raro esto De pronto me saca de onda A ver Acá Me dejo caer Y... ¡Llegamos! Aquí están las cajas Para construir Lo que necesito ¿Qué necesito? Ahí voy Vivi ¡No, no, no! ¡Te caigas, mona! ¡No! A ver Otra vez Salta por la pared Bien Gracias Y esta vez No te resbales Por las dunas Por favor Por lo que más quieras A ver Vamos acá Vamos acá Acaba de salir una gaviota O no sé qué sea esto Pero apareció de la nada ¡Otro más! Pégale Bien Y aquí vamos a construir A ver ¿Puedo construir de este lado algo? No No puedo usar eso Hasta que el pequeño venga Ok Y entonces rompe Yo lo quería usar Pero si tú no quieres ¿Qué más le hago yo? Acá me va a servir Para alcanzar Ese tanque Que está en la parte de arriba Mmm ¿Y aquí qué? Aquí Le clava su palito No puedo elevar Ese casatay ¿Ese casatay? Dale la vuelta 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 Pero qué fuerza ¿Eh? Qué buenos mecanismos Que con una simple palanca Estoy levantando Mendy de ganavesota De 20 toneladas Y con eso Ya puede subir BB-8 ¿De veras? Ah mira Ya le hizo una resbaladilla Ahí Súbete chaparrito Súbete Tú puedes Tengo un trabajo para ti Nada más Por eso Lo subió La morra Dice Vente Tengo un trabajo Para ti O sea Si no tuviera Un trabajo Para ti Simplemente No te habría ayudado BB-8 ¿Sabes? Ella te habría Abandonado aquí A tu suerte No es por ser malo Ni gandalla Pero así es Te habría abandonado O sea Se puede construir Otra cosa de aquel lado Pero no sé Para qué Oh Ok Bien Esa ya es la salida Y esto Ay Me llevan A ver Otra vez Otra vez Otra vez Era meterse en el tubo Y yo me aventé un salto Que no tenía que haber hecho Se mete en el tubo Ahora sí Rebota Se mete por acá Y sale por acá Listo Ya lo puedes romper Rompelo Y construye ahora De este lado Y ya con esto Se abre la ¿Crees que puedas abrirla? La puerta ¡Claro! BB puede hacer de todo ¿Qué no le ves su Esferita? Es una revolucionaria Tecnología el BB Gracias Ahora podremos salir Sin problema Ok Yo acá te espero afuera El BB es el primero Que se sale Es el que lleva Más prisa de todos Acá Por acá Nalo como rebota Bien feliz Bien contento Rebótale Felizote El BB Pues que te valga ¿Estás clasificado? ¿En serio? Yo también Gran secreto El puesto Nima Está por allá Aléjate de cresta de carbón Y de los campos hundidos Al norte Te hundirás en la arena No me sigas La aldea está por allá Te irás por la mañana No hay de que Hasta tiene su casa Esta mona Listo Ya la terminamos Por completo Escape Del Finalizer Del finalizer Juego completado Juego Nivel Completado Juego libre Desbloqueado Y ahora sí Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por lo pronto Me despido Vean Casi completo El 100% de los Legos Pero no se me hizo No se me hizo Nos vemos la próxima ¡Ciao!